7 con 46 minutos, Ismely y yo estamos allí con el ritmo del Caribe, la salsa, porque tenemos a un invitado muy especial. Ayer Caracas cumplió 456 años y Pupi Santiago, que no es caraqueño, es cubano, cumplió 68 y lo tenemos gracias a la invitación. a la tecnología desde Miami para conversar con nosotros, así que el aplauso para Pupi y feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias. Bueno, menos mal que no cumplo 465. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, hermanitos, bien. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a hablar un ratico con respecto a lo que está pasando, así que ustedes preguntarán, ustedes dirán. El hijo de La Habana, Pupi Santiago, felicidades también en nombre de todo el equipo y gracias por este contacto. Quiero que nos cuentes, primero, parte de tu celebración de esos 68 años, pero además, ¿qué es lo que se viene? Porque a través de las redes sociales, específicamente de YouTube, vimos que estás de estreno con ciertos temas musicales, especialmente en videoclips. Eso es así, a pesar de, bueno, de la edad, ¿no? Pero uno sigue trabajando arduamente y sobre todas las cosas sintiéndose joven en el alma. Estamos haciendo trabajos nuevos e hicimos un videoclip de una canción que es muy conocida, que es La Noche. Y bueno, se le había hecho un video hace muchísimos años y por alguna cosa de la vida, nunca salió. Y creo que es una buena canción y le dimos la oportunidad que la gente la conociera también con un videoclip. Ha tenido mucha aceptación. Y ahora hicimos una canción titulada Díselo Así, que no es tan viejita como la otra, si lo podemos decir así. Y también se estrenó ayer, a las 7 de la noche, el día de mi cumpleaños, el día del cumpleaños de Caracas, se estrenó la canción Díselo Así. Y ha tenido una aceptación grandísima, gracias a todos los que de alguna manera han apoyado el video, han hecho sus comentarios. Los que no lo han visto, los invitamos a que visiten mi canal de YouTube. Y nada, seguimos trabajando y por ahí vienen cosas nuevas también. Además es que hicimos una canción a dúo con un gran talento venezolano, Jimby Manuel, que próximamente estaremos haciendo el video. Como no estoy allá, no hemos podido hacer el video, pero cuando yo visite Caracas, probablemente hagamos un video también de una canción muy bonita. Así que, pero ya sí, también está en YouTube desde el día 15 de julio. Y hablando de buenas noticias, tú, como dice esa canción tuya tan legendaria, Palabras de Amor, siempre tienes palabras de amor a través de tus conciertos, de tus presentaciones. Y este próximo mes de agosto te vas a Chile para un festival bastante importante de la salsa en ese país. Queremos que nos hables, que nos platiques sobre esta participación que vas a tener, pero además de eso, saber cuándo regresas a Venezuela, hermano. Bueno, yo pienso, bueno, primero que todo, la actividad de Chile es muy importante porque va a ser en un auditorio bastante grande, que es el movie Star Arena, donde va a estar Tito Nieves, va a estar Víctor Manuel, va a estar Tony Vega, Charlie Cruz y un servidor. Y es un evento muy importante, ¿por qué? Porque no es usual, creo yo, que no es usual que vayan a este tipo de festivales así masivos en Santiago de Chile, donde hay una gran comunidad de colombianos, de venezolanos, de peruanos y de todas partes de Latinoamérica. Es un festival que es muy importante para mí porque ahí vamos a estar un gran elenco de artistas esperando que nos apoyen. En cuanto a la pregunta que me has hecho de volver a Venezuela, quizás antes de ese festival yo pueda estar en Venezuela, eso se está viendo ya, creo que vamos para echar la llave, así que esperen noticias, hasta ahora eso va, pero todavía no tengo la fecha concretada, así que para mediados de agosto más o menos voy a estar visitando Venezuela también. Ay Dios mío, aquí tienes muchísimos fanáticos que han seguido tu carrera desde los años 80, así que las expectativas están bastante altas y sé que toda la fanaticada venezolana está ansiosa por tu regreso, gracias Fupi por esto, segundo, te deseamos el mayor de los éxitos y por supuesto a toda la fanaticada que esté atenta a través de tus redes sociales para que vean todos los proyectos que se vienen. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo, muy cariño para la gente de Venezuela, que siempre los llevo en el corazón, así que un abrazo para todos. Y aquí tenemos espacio de sobra para ti porque eres cubano, pero también tienes ese corazón dividido para todos los venezolanos, así que muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Será Fupi Santiago a través de las pantallas de Globovisión. Ismelis, estamos preparados para una pausa porque al regreso seguimos hablando de música con una invitada muy especial, además que es amiga de ambos. Claro que sí, no se lo pierdan, Sofía Castillo ya se encuentra en el estudio para contarnos todos los detalles de su nuevo proyecto. Ya volvemos.